Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿como andamos? ¿contentos? si la verdad que muy contentos por el resultado que tuvimos con los chicos con el Duna y lo bueno y lo que mas nos deja contentos a nosotros es que a medida que van pasando la carrera vamos mejorando le va agarrando la mano si agarrando la mano, desarrollando bien el auto y bueno y los resultados se ven y por eso estamos contentos a quien agradecemos a todos los chicos que vienen conmigo a Fernando Urbracha, a Carlos, a toda mi familia que está viéndome allá en la curva 1 y bueno a todos ustedes que están siempre atrás nuestro y a toda la gente te traemos suerte las dos veces que te hicimos las notas el podio ¿no? si, espero que sigan viniendo bueno suerte y felicitaciones chau dale 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 dale